Música Hola a todos, mi nombre es Abdon Mauricio Rojas soy el director del programa de Derecho de la Universidad de Icesi y ahora quiero ofrecer algo de información, quiero hablar con ustedes un poco en relación con lo que tiene que tener en cuenta un estudiante o futuro estudiante a la hora de elegir un programa académico dentro de la gran cantidad, dentro de la infinita cantidad de criterios que pueden jugar en ese momento, me parece que hay tres que son de vital importancia el primero de ellos tiene que ver con la capacidad, con la calidad de egresados que estamos nosotros ofreciendo a la sociedad en este punto, pues vale la pena destacar el gran rendimiento, el muy buen rendimiento en que ha tenido nuestros estudiantes a lo largo de toda la última década la Universidad de Icesi, especialmente el programa de Derecho ha estado dentro de las mejores pruebas de los últimos años durante la última década y adicionalmente nuestros empleadores destacan el sistema de competencias con el que vienen los estudiantes a sus prácticas profesionales en el último año de la carrera académica de manera que si ustedes jovencitos ven en los egresados de la Universidad de Icesi un ejemplo notable a seguir, me parece que ese es uno de los criterios fundamentales a la hora de tener en consideración para elegir la universidad el segundo de los criterios creo yo que tiene que ver es con los profesores que van a ustedes tener por el curso de los cinco años de la carrera la Universidad de Icesi hace unos significativos esfuerzos a la hora de contar con unos buenos profesores al punto que nuestro programa por ejemplo tiene el 80% de sus profesores de planta los títulos más altos de formación académica que en este caso es el de doctorado adicionalmente los profesores de cátedra son muy bien seleccionados por el Departamento de Estudios Jurídicos a partir de la experiencia que ellos tienen y el éxito que tienen en sus respectivas carreras en la vida diaria de nuestra profesión el tercero de los criterios tiene que ver con el proyecto educativo institucional finalmente el programa académico y finalmente la oferta educativa es un servicio público que tiene que ser muy bien estructurado y la universidad lleva también varias décadas en este sentido construyendo una política y un proyecto educativo de enorme trascendencia ustedes pueden encontrar por ejemplo que nuestra carrera está en una malla curricular construida no solamente por materias que se conocen como interdisciplinares sino que también tiene una oferta significativa de otros departamentos y estudios que hacen más rica la vida de la universidad y más rica la vida del estudiante mientras está aquí en la universidad pueden encontrar materias del currículo central de ciencias naturales, de ciencias sociales y esto evidentemente abre el panorama y abre el pensamiento de los estudiantes de modo que aunque cualquier universidad responsable tiene que estar comprometida con por supuesto la experticia disciplinar, también lo es que los abogados ganan mucho más en su trabajo y en su vida profesional si tienen competencias por ejemplo para hablar con contadores, para hablar con economistas para hablar con profesionales de otras ciencias sociales y ahí en la malla curricular ustedes pueden ver bien nutrida esa perspectiva interdisciplinar finalmente la universidad se destaca dentro de las muchas otras alternativas que tienen ustedes por el proyecto pedagógico y esto tiene que ver fundamentalmente con la catedra activa que es nuestro principal bastión, nuestra carta de mostrar pero también tiene que ver fundamentalmente con la catedra activa y con la perspectiva interdisciplinar como lo decía, a partir de un estudio comparado en nuestras instituciones la universidad también cuenta con una formación en competencias ¿qué quiere decir ello? que evidentemente los contenidos curriculares son muy importantes a la hora de elegir las universidades sin embargo los contenidos no pueden ser todos los estudiantes además de conocer evidentemente desde el punto de vista cognitivo a qué se dedica o a qué se va a dedicar una vez opte con el título profesional también lo es que lo más importante es que estos jóvenes tengan competencias competencias como pensamiento crítico, competencias como la comunicación efectiva o competencias como por ejemplo la capacidad de resolver situaciones y problemas jurídicos que le ponen de presente además de estos tres factores considero que hay otras muy buenas razones para estudiar en la universidad y ser sin el programa de derecho por ejemplo la internacionalización del programa la universidad y el programa tienen unas salidas y unas misiones internacionales una de ellas se llevó a cabo el año pasado a México y en esta oportunidad vamos a ir a Chile ¿qué ganan los estudiantes con estas misiones internacionales? pues efectivamente lo que ganan es que no solamente pueden constatar de primera mano con otros estudiantes y con otros profesores cómo funciona el sistema jurídico de esos países sino también tienen la posibilidad de hablar de sus instituciones políticas tienen la capacidad y la posibilidad de hablar con maestros y con docentes de otras universidades para que puedan ver en perspectiva comparada cómo funciona la disciplina por supuesto que también la universidad se compromete con una malla interdisciplinar mirando desde el punto de vista global y local es decir, que responda a necesidades por supuesto de la región pero que al mismo tiempo no pierda de vista una cantidad importante de discusiones de orden transnacional en definitiva la universidad ICESI y el programa de derecho cuenta con una gran cantidad de razones que hacen o que permiten que ustedes estén perfectamente bien motivados y puedan elegir esta como su casa de estudios en la página web de la universidad ustedes pueden encontrar una información muy valiosa y muy suficiente sobre el programa allí ustedes se meten al www.iceci.edo.co encuentran los programas a partir de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y pueden ustedes consultar quiénes son los profesores con los que ustedes encontrarían cuál es la malla curricular, cuál es la oferta y todo esto que he estado tratando de decirles en estos minutos cualquier información adicional por supuesto que pueden contactarnos por vía telefónica o pueden visitarnos en las oficinas de la Facultad de Derecho en donde por supuesto estaré yo muy presto a resolver todas las inquietudes que tengan relación con el programa bueno, muchas gracias a todos por la oportunidad que me han dado de poder expresar entonces algo sobre el programa de derecho hasta luego